El 20 de diciembre del 2005 José Roberto Gil fue asesinado a golpes de su casa en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Su cuerpo fue encontrado tres días después, dentro de un closet por la persona encargada de la limpieza. El actor tenía 60 años. El cuerpo fue identificado por su hija María Caruna, quien después informó a la familia. La otra hija de José Roberto, Maya Caruna, se encontraba en Cancún y fue informada de la muerte de su padre por la cantante Yuri. En el funeral, Maya Gil exigió a las autoridades del gobierno del Distrito Federal justicia para esclarecer la muerte de su padre, justicia que hasta el día de hoy no ha obtenido, ni se ha esclarecido quién o quiénes y por qué le quitaron la vida a la estrella. Al funeral acudieron figuras como Yuri, que cantó un par de temas religiosos así como la actriz Patricia Reyes Espíndola y los actores Rafael Inclán y Héctor Bonilla, quienes dijeron a los medios que el actor era muy talentoso pero estaba desperdiciado porque casi no lo llamaban para trabajar. El cuerpo del actor fue sepultado en mausoleos del ángel en la Ciudad de México. ¿Tú lo recuerdas?